¡Suscríbete al canal! ¡Oro! Nada más ¡Me confundo! ¡Bate de un golpe! Ya ¿Qué hay acá? Bueno, flecha y oro Y arco largo no me interesa ¿Qué es esto? ¿Qué asco? Cola de Skever No sé para qué Selene va a servir esto en algún momento Pero finalmente tengo acá Mi primer cofre Abramos No era por acá Tampoco Puta man Listo 55 de oro Finalmente Ya No, por acá no hay nada más Sí, no hay nada más Pise algo Ah, otra esquiva Estos son como ratas grandes, ¿no? Parece que son ratas grandes Buscar en urnas funerarias Oro escondido en una urna funeraria Bueno, creo que en estas épocas Se usaba usualmente Colocar a los muertos monedas de oro En los ojos Por eso que encuentro tanto oro No hay nada Alguien se me adelantó Vacío Por desgracia No estoy seguro Si es que estoy bien o no Bueno, cambiemos La congelación No, clarividencia Vale Solo me muestra Dónde tengo que ir No, si Ya Al día quiero aumentar mi magia Por eso voy a cambiar ahorita Al poder de hielo He ido por el lado derecho Que hay acá Envoltores de lino Ah, cojamos Tal vez me sirve después Magia menor Está vacío Listo, avancemos Pop, pop, pop Vamos a ver Si es que logramos Matar a alguien Sin necesidad De que nos vea No muere Oh, qué duro Ya Corajido Bandido Tiene Tenía harta Harto oro Está bien Una antorcha Por si acá Y nada más Tengo algo verde ¿Qué será eso del verde? Me ayudará a regenerar mi vida Supongo No Bueno Congelación Un águila ¿Qué es esto? Bueno Cojamos municiones Municiones Curaciones Bueno Aquí sale el símbolo Del De la serpiente Y acá el símbolo ¿Qué símbolo? Se parece un pescado Creo No estoy seguro Bueno Eso no lo puedo mover Serpiente 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 La serpiente Y abramos serpiente ¡Uy, uy! Lol Creo que Me he confundido No era Eso no era la Bueno Eso no lo puedo mover Muy bien Hay que pensar Un poco Veamos No No es Por la puta madre ¿Cómo es ahora? Ya Pero Pero O sea No hay que buscar Y no hay que buscar Así que Está bien Veamos A ver La puta ¿Por qué? Es una pista Vuelca Dice acá Ah, no está raro Bueno Sí, ¿cómo es? Ah Está, no lo digo No A ver acá ¿Cómo se está? No Ya 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 Lol Ok Descubrí La El truco Después Tanto Pensarlo Ahora Veamos Que nos Encontramos A ver Cosión Leer Dice Ladrón De Reven Si el lector No ha tenido El placer De leer El primer volumen De esta serie Sobre la vida De Star Erol Vendigo Ah Su madre Todavía te llega con eso ¿Sabes saltar Chico? Ok Cojamos Nomás Por si acá Y busquemos No, cerrado No hay nada Vamos en el cofre Finalmente Nuestra primera piedra Preciosa La matista Oro Magia No, eso no le sirve Vacío Dice Y muy bien Ahora tenemos que bajar Pero creo que estamos Yendo por el Por un buen camino Si, son como ratas Grandes Estas mierdas Ajá Muy bien Qué chévere Incluso si le doy al piso Igual le cae la Igual le dice daño O sea, le hace lento Hasta acá bajaron los Los ladrones No creo Envoltorio de lino No, no creo que me sirva Pergamino de bola de fuego Cojamos Veamos Objetos Libros No está pergamino de Todo Mi pergamino Mi pergamino Mi pergamino Dice Una feroz explosión Que infringe 50 años de punto Según raíz Los objetivos Se darán recién daño Lo usarán Si lo uso Fácil Usarlo en el momento Cuando sea adecuado Me parece Tantas telarañas Tantas telarañas Estoy seguro Que muy pronto Veremos una araña Una araña Muy grande Un par de oro Nunca hace mal Ya ¿Dónde carajo Tengo que ir? Muy bien Por acá No más A ver A ver si me sirve Uy carajo La puta Tienes poca salud Deberías ver Una voción Tatatata Uff Ya No viene Congelador Bueno No importa La primera Victoria Ante un Héroe Bueno No un héroe Mejor dicho Un Monstruo Mítico Bueno ¿Qué es esto? Saco A telaraña A buscar Cola De skiver Ok Era un skiver ¿Qué es esto? Huevo Huevo de araña Un par de huevos Para la Melee de la mañana Obviamente En la urna Oro Bien Más hora No me quejo Y Nada más Ya te vi hace rato Concha Lo mal Lo conseguiste Lo has matado Ahora desatame Antes de que aparezca Otra cosa ¿Dónde está La garra dorada? Sí La garra Sé cómo funciona La garra Las marcas La puerta Del salón De las historias Sé cómo encaja Todo Ayúdame a bajar Y te lo enseñaré No te vas a creer El poder que los nórdicos Tienen escondido ahí Primero Dame la garra No hay nada más Ah, un cuerpo más Más banzúa Ya Bueno Desatémosla Puta Sin querer lo maté Diario de Arbel No quería matarlo Fue la vida Oro Muy bien Y anillo de plata No sé para qué Pero bueno Coger gema de ama común Sí Más papiros Envoltores de lino No hay nada más Por acá Vacío 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 Oro Allá Bueno Avancemos Avancemos Este juego de Skiri No lo voy a dejar de jugar Si no hasta Hasta que sean Las 3 de la tarde Son las 11 de la mañana Ahorita más o menos Sí A diferencia de los juegos de terror Creo que esto lo puedo jugar En el día Así es que Créanme que lo avanzaré Más rápido No lo voy a dejar de jugar 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 Gracias.